Bueno, seguimos en Sin Filtro, las características de los gobernadores nos hace pensar que muchas de las funciones que tienen a cargo no se han cumplido o hay un grado de perversión de las funciones, digamos, legales que debe tener un gobernador. Ya lo mencionaba, Filip, con esta trinca que a veces se hace con diputados, alcaldes y gobernadores. ¿Qué puede resultar si el gobernador no es afín a esa alianza que desvía fondos o designa fondos hacia algunas constructoras, Andrea? Bueno, normalmente los gobernadores, como hablábamos, son nombrados por el presidente. Entonces, si tanto los alcaldes como los diputados no son del partido del presidente, pues ahí hay, digamos, una primera desconexión. Sin embargo, lo que sí es importante ver es que Guatemala, a pesar de que es un modelo centralizado, se ha poderes regionales bastante fuertes y hay estudios sobre eso, ¿verdad? Y que funcionan básicamente alrededor de obras públicas y de obra gris. Entonces, se hace una dinámica bastante interesante siempre en el Consejo de Desarrollo Departamental, en el cual se trata de canalizar, digamos, la política pública que viene directamente al Ejecutivo y hacer las conversaciones siempre con los diputados, con los... Para tener una política pública más efectiva, no debería... Y dejo esta pregunta, vamos a ir al sondeo, pero dejo esta pregunta al aire. ¿No debería entonces ser el gobernador un designado, alguien de confianza del Ejecutivo que no le esté jugando a segundas o tretas con algunos otros grupos políticos? Solo dejo esa pregunta. Vamos con el sondeo que hemos lanzado en Twitter. Estos son datos preliminares. Preguntamos a los internautas, ¿qué cree usted que debería hacer el presidente Morales para designar a los gobernadores? ¿Debería de irse, inclinarse por los que designa la sociedad civil, los que sugiere la sociedad civil, 58%? ¿Y que sea gente de confianza del Ejecutivo, 42%? Esos son los datos, muy, 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 muy parejos. Es que yo creo que por eso es que la ley del Consejo de Desarrollo establecía esa fórmula de que la sociedad civil o los representantes del Consejo Departamental nominara y el presidente designara. Porque lo que en teoría iba a ocurrir bajo esa fórmula es que se iba a generar un balance entre representar las demandas de lo local y que al final del día respondiera siempre a la decisión con la cual el presidente se siente más cómodo. ¿Qué ocurre? Y de esto deviene un poco el análisis de hoy. Realmente, en esta ocasión, fue de las primeras veces en que se hizo un proceso prácticamente a nivel nacional en la que en cada departamento las diferentes organizaciones no estatales, porque ahí participan sociedad civil, organizaciones campesinas, indígenas, universidades, sector privado, pequeñas empresas, cooperativas, es decir, el conglomerado de actores no públicos se reunieron, muchos incluso desde noviembre, para empezar a definir sus procesos para elaborar la terna. Pero lo que ocurre es que así como hay 22 departamentos, hubo 22 procesos con resultados completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, en algunos departamentos en donde las organizaciones locales son fuertes, como por ejemplo, Xuchitepeque, San Marcos, Zacapa, se me viene a la mente, fueron procesos muy ordenados. Fueron procesos donde la terna terminó respondiendo muy bien a las dinámicas de participación que propusieron los diferentes sectores desde lo local. Pero en cambio, por ejemplo, en departamentos como Izabal o Quiché, que es el que llevábamos en la nota, aquí las organizaciones locales son más débiles, o no son tan organizadas, o no hay tanta cohesión entre ellas. O los alcaldes son más fuertes. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando la organización no estatal es débil, los alcaldes y los poderes políticos locales trataron de imponérseles. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que las ternas enviadas muchas veces no representaban las demandas de la población local. Entonces, aquí por eso les digo, en este proceso 2016, depende, depende de cada departamento. Departamentos en donde hubo procesos muy ordenados, departamentos como Quiché, donde al final los alcaldes terminaron desplazando a la sociedad civil y entonces ellos fueron los que incidieron en la nominación. O, por ejemplo, Quetzaltenango, es un caso interesante, porque Quetzaltenango fue un proceso donde parecía que la sociedad civil había sido muy organizada y muy ordenada, sale la terna, y resulta que una vez publicada la terna, uno de los miembros propuestos resulta que tiene vínculos con el partido oficial. Otro parece que fue contratista en algún momento. Entonces, no hay una receta que podamos decir es nacionalmente perfecta. Depende de cada departamento. Hablemos del caso de Quiché, mencionaba Filipe, también Andrea. En el Quiché, pues, los alcaldes no están conformes con los resultados de la terna y ellos deciden, han sugerido que se envíen todos los expedientes para que el presidente Morales tenga libertad de elegir al gobernador del departamento. Pero estas son las declaraciones de los implicados. Señor presidente, las 17 papelerías y que la decisión sea tomada allá. Así que esa es mi propuesta. Yo razono mi voto porque estaríamos cayendo en un movimiento de funciones que por intereses de partidos políticos quieren llegar a la fuerza. Inclusive, quieren meter gente que no es de Quiché. Es una exigencia de la población. Ya no quieren que sea gente federal. Tiene que ser gente de Quiché. Declaraciones de alcaldes de Quiché y también de representantes de algunos grupos de sociedad civil que se oponen a este envío de todos los expedientes al presidente Jimmy Morales y que se irrespete el resultado de la terna. Seguiremos hablando de este tema luego del corte. Hacemos la invitación para que envíe sus comentarios. Está a favor o en contra de lo que dicen los analistas con el numeral SF. Gobernadores, volvemos luego de la pausa.